¿Me grabaste cuando yo cogí los dos mios? Nada, no sé Es tan raro que tienes Juan ahí con ese costado Espérate, espérate Vaya la mierda La manta, la manta La manta, la manta ¿Dónde está? Allá, allá, allá No, 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 no se vaya No se vaya, miren Mirá, mirá, mirá Eh, ay, ay, ay ¿Otro? Tienes, tienes Este es uno Está cogido bien Jorge, rápido Vamos a echarlo, vamos a echarlo Vengan, vengan Rápido Vímonos, vamos a ver. Está parejito que el otro. Un falso. Los hombres están vivos. Si. A lo largo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No que vaya. No, no. No, no. No, no te enteras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para dónde voy a seguir? ¿Para dónde voy a seguir? ¿Para dónde voy a seguir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Para dónde voy a seguir? ¿Para dónde voy a seguir? ¿Qué? ¿Para dónde voy a seguir? ¿Tú eres todos los días? Sí. con el prevención de los robados a ver a donde no te voy enredado yo ahora eh ah a e y e y y y y ¡Uy! ¡Adiós, mi espalda! ¡Llegaron! ¡Ey va! ¡Ey va! ¡Ey va! ¡Que no se enrede! ¡Que no se enrede! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Que no se enrede! ¡Ya voy! Me cuido alскana ¡La idea la bonita sự se enrede! ¡Que no se enrede! ¡Qué no se enrede! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.